Aquí estamos, aquí en San Mateo, Valparaíso Zacatecas, aquí hoy en la danza de San Andrés, tradicionalmente que se realiza cada año. También quiero felicitar hoy a todos los albañiles en su día. Y por ahí los invito a que nos acompañen a ver este bonito video aquí de la danza. Este song, si no me equivoco, es el del angelito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 que ahora ya van a buscarla para matar a la víbora ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se cayó por aquí! ¡No vayan arriba de los tapas! ¡Suscríbete! ¡Santo Dios! ¡Ay no! Siéntate para que no te... ¡No! Es que los detengo para que se pegan en los tubos. ¡Ay no! ¡Un grande agregazo! ¡Está bueno para todos! Ya, te quedes. Ya, estoy tranquilo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.